¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Muchísimo gusto iniciar una emisión más de Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Escándala y Aztele TV. Estoy muy contento de poder estar platicando de un tema que seguramente muchos, y hablo muchos porque el cruising y los lugares de encuentro sexual, muchos de los usuarios son hombres. Y entonces pues vamos a estar hablando, sí, y también tendríamos que hablar de eso, de ese tema de por qué las mujeres trans y otras identidades quizás no usan tanto este tipo de actividades, pero de eso y más vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de cruising y de lugares públicos de encuentro sexual. El pretexto es la pandemia y la COVID. Sabemos que no, sabemos o no, que la gente ha seguido teniendo intercambio sexual, ha estado cogiendo durante esta pandemia, que de alguna u otra forma va a empezar a disminuir, que nos vamos a quedar con la pandemia un rato, pero porque la gente sigue teniendo actividad sexual. Y sabemos también que en los lugares cerrados se concentra la mayor cantidad de virus, en este caso de coronavirus, y una opción quizás sea el cruising, de una actividad que ha sido hecha cine, documental, hay una infinidad de libros. Me viene a la mente un libro muy nuevo, muy reciente, de Alex Espinosa, un méxico-americano, que es justo así, que es cruising, una actividad radical. En fin, hay un montón de elementos que analizar y para eso me da muchísimo gusto presentarles y recibir en escándala a través de Código Diverso y hasta LTV a Luis Adrián Quirós. Él es el director del coordinador de BEVIMS, que es una ONG que trabaja con pacientes viviendo con VIH de manera independiente dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social. Al doctor Juan Carlos Mendoza, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Alain Pinzón, él es el coordinador, el director de Vive Libre. Y a Temístocles Villanueva, él es diputado del Congreso de la Ciudad de México y presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos en ese mismo Congreso, en esta legislatura. Yo soy Gabriel Gutiérrez y bueno, pues vamos a estar aquí platicando acerca de esto. Y yo le pongo a cada uno de ustedes, pues cada quien siquiera desde su óptica iniciar acerca de la actividad del cruising, ahí está, está estudiada, está por los geógrafos, por la salud pública, por los antropólogos, por los trabajadores sociales. Hay tesis, hay, no, los usuarios, pues ahí están, es cosa de meterse al Twitter y ver la inmensa cantidad de sitio, de sitio, hay un sitio que es muy famoso, pero sobre todo de tips, de grupos de WhatsApp, de cómo se están hablando de estos tips. Y yo detecto, si quieren, empezamos con, 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 ¿qué es el cruising? Porque a lo mejor alguien no sabe, vamos a, vamos si quieren a partir de ahí, ¿no? Este, Juan Carlos Mendoza, ¿no? Este, ¿cómo, cómo definimos el, 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 el cruising? Yo creo que no hay una definición única, pero en general creo que casi todas las definiciones atravesarían como prácticas sexuales de cualquier tipo en espacios públicos. Es como el requisito principal, un espacio público entendemos como baños públicos, parques, el metro, la calle, incluso, aunque ahí podría haber toda una discusión cuando se tienen prácticas en los automóviles o en los carros, de si es público o en los carros públicos, de si es público o es privado, en teoría es privado, pero realmente estás en la vía pública, en términos de terreno público. Yo le daría esa definición, prácticas sexuales de cualquier índole, sea sexo oral, aunque, este, penetración anal, penetración vaginal, estar desnudos, fajoneando. Pero, digo, no es lo mismo porque mucha gente, ahorita se verían los puristas, es que un beso es una práctica sexual. No, 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 ¿puedo decirlo serias? Pero yo creo que sí puede ser una práctica sexual que se da en un lugar de cruising, ¿no? Sí, claro, pero primero estamos definiendo qué es el cruising, para que después sepan los lugares de cruising. Los lugares de cruising justo es como lugares muy definidos en donde se practican esto, porque igual tú puedes ir por la calle y te pones caliente y pues ya se le empiezas a mamar a tu novio o a tu novia. Pero además... Y digamos que ahí estás haciendo cruising, pero no es un lugar de cruising. El lugar de cruising es un lugar ya establecido, definido, donde la gente tiene un acuerdo en común de que eso es un lugar de cruising. Probablemente la gente que no sepa que se hacen, no. Pero también hay lugares que son de cruising y que están dentro de instituciones privadas o instituciones públicas y lo utilizan las personas que son asiduos, trabajadores de esa parte y que también puede entrar dentro del contexto del cruising, ¿eh? Claro, que no forzosamente son lugares públicos. O sea, los baños de las plazas, ¿no? Creo que el común denominador es que son lugares clandestinos. A ver, perdón, perdón. Alain y luego Temis. Creo que el común denominador de los lugares de cruising es que son lugares clandestinos, que nada más conocemos las personas, pues, que vamos o que sabemos de alguna manera, que tenemos información de que, pues, ahí hay jale y son totalmente clandestinos, aunque sean en lugares públicos o privados, pero son clandestinos, creo. Temis. Yo creo que el tema del cruising, desgraciadamente, está ligado, en cualquier caso, a la clandestinidad, porque no está regulado ni en lugares públicos ni en lugares privados. Hay un vacío jurídico en torno a este tipo de espacios. Ya decías tú que son múltiples las disciplinas que han estudiado el cruising, pero quienes se dedican al estudio jurídico, la verdad es que no le han entrado en nuestro país a cómo podrían regularse estos estatus. No lo hablo solo como legislador, porque no hay muchas ciudades en Latinoamérica donde se haya logrado avanzar en una regulación. Ni la ley de espacios mercantiles considera espacios que se dediquen específicamente a los encuentros sexuales, ni la ley de cultura cívica especifica si se sanciona o no se sancionan las prácticas sexuales. Es que en muchos casos a los chavos los agarran por el tema del exhibicionismo que sigue sancionado en la ley de cultura cívica, pero que hay que decir que se requiere una denuncia de algún vecino o de cualquier tranteunte que sienta que eso atenta contra su dignidad. Ya le entramos al tema jurídico y ya que le entramos no es que... Pero ojo, porque también hay lugares en Latinoamérica que técnicamente sigue existiendo este vacío legal, pero están permitidos. En Canadá hay lugares... ¿Permitidos o tolerados? Permitidos y tolerados. Porque lo permito, mientras no salgas de esa circunferencia, de esa circunscripción, y puedes hacer lo que tú quieras en los horarios que ya sabemos que están establecidos, que van a ser después de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana o hasta la 1, pero permites ese rango, a lo mejor de interlocución, y dejas y permites en ese vacío legal que puede existir y conviven. A mí me sorprende mucho, en Costa Rica hay uno de los vapores más conocidos de la ciudad que es en frente de la Estación Central de Policía. Y funciona a las 24 horas. Pero un vapor o un lugar privado de encuentro sexual... Por eso quise hablar de los dos temas. Si quieres, ahorita vamos con los lugares privados, en donde hay ejercicio de encuentro sexual. Pero déjame... Perdón, yo solo quisiera hacer la aclaración. Cuando dije público, no me refería a espacios de la vía pública, sino donde hay acceso de muchas personas. Digo, por ejemplo, mi cama o mi cuarto, pues no es un lugar público, no entra todo el mundo. En cambio, un baño... Bueno, podemos discutirlo, pero... Pero, este, me refiero a un baño, no importa que sea una plaza comercial, digo, es donde entra mucha gente. O sea, la idea es que sea utilizado por más personas y que su fin no haya sido hecho para ir a coger. O sea, un baño público no está hecho para coger, en teoría, este... Un estacionamiento, un parque, o sea, a eso me refería con públicas. Y lo otro que me llama la atención es, ¿queremos regular el Cruisin? No, regularlo no. Pero déjame tomarle a Temis porque puso el dedo en la llaga luego, luego. Ciertamente, a ver, experiencia, ¿no? Experiencia de usuario. Está teniendo una actividad sexual en un puente, ¿no? Ciudad de México, en donde todos son adultos, donde no pasa nadie, ¿no? Este, porque les da miedo, porque saben, whatever, ¿no? Y de repente llegan cinco policías que curiosamente sí saben, ¿no? Por un lado y por el otro, y empiezan a jalonear, empiezan a violentar, empiezan a decirles qué estaban haciendo. Por Dios, pues si se dieron cuenta, ¿no? Eso, como bien lo mencionaba Temis, en esta parte de, pues, lo que no está... Es un principio jurídico, lo que no está prohibido está permitido. Si no está en la legislación, si no está en la ley, por supuesto que no es delito. Y luego, si no está en la ley de cultura cívica, ¿no? Y lo que podría utilizarse es a petición de parte, y en este caso no hay parte, porque los únicos que actúan son los que están haciendo cruising, y los policías, los policías sí están haciendo una, uno, violación de derechos humanos, dos, están teniendo una conducta básicamente criminal, o al menos, no sé si el abuso de autoridad sea un crimen, pero por lo menos es abuso de autoridad. Y en este desconocimiento que hay, porque aquí yo creo que también tendrías que encargarle Juan Carlos, ¿no? Hay desconocimiento de la ley, hay baja autoestima, la gente sí va buscando sexo, pero después de venirse, o después acariciado, después de tocarse, se ponen a platicar, ¿no? Y los que van... El pinche susto. ¿Perdón? Después del pinche susto que te acomoda, pues ya ni ganas te dan. No, pero es interesante cómo se dan estas relaciones. O sea, sí hay mucha gente que va a acoger, pero hay mucha gente también que va, a lo mejor con el pretexto de acoger, pero en realidad solo quiere encontrarse con sus pares. A lo mejor aquí hay... Yo creo que hay una discusión importante. ¿Qué origina que estos espacios sean tan concurridos por muchísimas personas? La ausencia de otros lugares para que los jóvenes, sobre todo, no digo que exclusivamente jóvenes, pero sí principalmente jóvenes, tengan un espacio seguro para mantener relaciones sexuales con sus parejas o con quien deseen, o en realidad, aunque existieran estos espacios seguros, libres de discriminación, seguirían existiendo los espacios de cruce. Y la distancia de la discusión que nos propone Gabriel, creo que es en el contexto del COVID. Hace poco un amigo me decía, oye, ¿y cuándo van a abrir los espacios de encuentros sexuales? ¿En el semáforo amarillo o en el verde? Y le dije, bueno, pero es que como no hay nada que los regule, no pueden abrir ni en el amarillo ni en el verde. Simplemente están abiertos ilegalmente y se hacen pasar por vapores, por bares, por cines, por muchas otras figuras mercantiles, ¿no? Y creo que justo esta ausencia de legalidad también fomenta que en estos espacios se agreda a quienes los transitan, no existan medidas sanitarias deseables, mínimas y además que las personas puedan ser extorsionadas bajo la figura de exhibicionismo, ¿no? Como el ejemplo que puso Gabriel de dos policías que llegan. ¿A quién aquí no le ha pasado que en algún momento esté con su pareja en un espacio público y llegue la policía a interrumpir de inmediato, asumiendo que hay un encuentro sexual? Yo creo que hay como dos temas que como que se mezclan un poco en la conversación y hay que delimitarlos bien porque los lugares de cruising van a seguir existiendo, haya o no haya lugares en donde esté regulado el encuentro sexual, si es que se llegara a regular. O sea, eso siempre va a existir porque ha existido desde hace un montón de años. Quienes hemos asistido a estos tipos de, a este tipo de lugares que son de cruising, que no están regulados por supuesto, y que son, pues puede ser en parques, en avenidas, en donde sea, me parece que ahí la discusión no es si el lugar o no es, es un lugar de encuentro. Me parece que la discusión debe ser de qué seguridad hay por parte de, por ejemplo, la capacitación o el conocimiento o el desconocimiento que hay en materia de derechos humanos, por ejemplo, de los elementos de seguridad pública. Porque es ahí en donde... Estoy de acuerdo, Alain, pero te voy a dar un ejemplo. ...a violación de derechos humanos. Si te acredita, estoy de acuerdo completamente, se tiene que capacitar a los policías. Pero te voy a dar un ejemplo, si unos vecinos presentan una denuncia porque hay exhibicionismo de parte de jóvenes que están teniendo relaciones sexuales en un espacio público, ahí sí la policía tendría que actuar necesariamente, ¿no? La verdad es que nunca ocurre eso, pero si llegara a ocurrir, sí tendrían que actuar. Pero tendría que actuar bajo... Eso nos pasa también con el tema de trabajo sexual, ¿no? O sea, los chicos que están en las calles, en la zona rosa, si no hay una... Antes de que se modificara la ley de cultura cívica, podían ser levantados por la policía si existía una denuncia ciudadana. Así lo establecía la ley de cultura cívica en la prohibición de la prostitución, que ya desapareció ese concepto de la ley desde el año pasado. Pero la realidad es que sí puede ocurrir. Existan ciudadanos que asuman que eso es exhibicionismo y que presenten una queja o una denuncia y que el policía tenga que acudir. Y por otro lado, también hay una cosa muy grave que no hemos mencionado, y es la criminalización a las personas que realizan cruising equiparando esta actividad a trata de personas, porque también ocurre. Sí. Pero yo creo que ahí es esta... Que se tendría que empezar a definir cada uno de los conceptos jurídicamente hablando, porque si no después, lo que podemos enfrentar es lo que está pasando hoy en día, que es el abuso de la autoridad por una mala interpretación a esta. Exacto. Yo sí creo que en algún momento se tendría que definir qué es cada cosa, porque si no, va a pasar que la interpretación la dejas tan libre albedrío que si no hay mínimamente un esbozo de cada una de las acciones que tú hace ratito mencionabas, lo puedes dejar a la interpretación del Ministerio Público, del propio policía. Entonces, Luis Tadellán, sí se tiene que regular. Yo digo que... A ver, es un tema de regulación, sí. Vamos a meternos a las camas de nuevo de las personas. A ver, a ver, termina el... Al revés, es que la autoridad tenga prohibido meterse a las camas de las personas, de eso se trata de esa regulación, no de meterse. Allí no regulas entonces el cruce, más bien regulas el actuar de las policías. No, 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 porque no es una actividad ejecutiva, es la interpretación de una ley que ya existe y que tiene que ampliar su redacción para que especifique qué es exhibicionismo, porque también eso es una cosa interesante, ¿no? Es cuando... Exhibicionismo y qué chingados es exhibicionismo. Claro, porque voy a poner el mejor ejemplo. Para una mente cuadrada y cerrada, pues muchos de los atuendos diarios de Alain son exhibicionistas. Perdón, no tengo mejor ejemplo, ¿eh? No, sí, de verdad que sí, o sea, creo de verdad que no podríamos regular un lugar público de encuentro porque es que, a ver, de verdad... No, el lugar no, el lugar no, pero las acciones de, en este caso, la policía... De la autoridad, ahí sí. La gente nunca se mete, ¿eh? O sea, si alguien por ahí va pasando y es como, ah, ah, ahora... ¿Cuántos deciden hablar al número de la policía o cuántos van directamente y van a buscar al policía para buscar a las... para enseñar a las personas que están teniendo sexo? Es como cuando haces del baño. Cuando haces del baño, a mí me pasó hace poco... Pero eso sí está en la ley. Espérame, pero sí está en la ley. Según yo, pero ojo, pero te cae. Eso sí está en la ley. Eso sí está en la ley. A mí me agarraron, me cayeron 10 policías y cuando yo les demostré que yo tenía una... que tengo una enfermedad renal y que no me puedo aguantar hacer del baño, y que les mostré porque traigo en mi celular mi diagnóstico. Pero la manera en cómo te cayeron 10 policías porque uno de los policías se dio cuenta fue impresionante. A cualquier otra persona que no hubiera traído eso, literalmente le bajan una lana por del desconocimiento. Ahora, si tú pones qué tienes que hacer sin meterte en la cama ni en la sexualidad de las personas y defines cada uno de estos actos, técnicamente lo que haces ahí le quitas lo que te está haciendo hoy en día a muchos de las policías para extorsionar, para joderse a las personas, para joderle la existencia, porque sí, incluso para abusarlo sexualmente a algunos. Entonces, yo sí creo que en algún momento dado tendríamos que definir en algún lado qué es cada una de estas prácticas, porque si no lo dejamos de esta libre interpretación y puede ser bastante peligroso. Sí, y además, dejar en claro, y creo que aquí todo el mundo sabemos que no se está inventando el hilo negro, estoy pensando en Barcelona, o sea, a ver, en Barcelona están a punto de, había unos urinarios a principios del siglo 1900, había unos urinarios en esta calle tan famosa de Barcelona y en esos urinarios pues había cruising 1900, los mandaron, luego a alguien se le ocurrió en este nacionalismo que hay en Cataluña, pusieron una bomba en esos urinarios y salieron volando el urinario y los usuarios, pero muchos de esos usuarios eran personas que hoy definiríamos como trans. Anyway, 100 años después en Barcelona se va a hacer una réplica porque se sabe cómo son, se va a hacer una réplica de esos urinarios en la memoria de las personas LGBTQ que murieron en el atentado. O sea, así de diferencia, Parque del Retiro en Madrid, Queens Park en Toronto y nos vamos porque en todas las guías internacionales hay los spots de cruising. No sé si en la guía internacional venga el metreo porque creo que el metreo sí es una actividad muy de Colombia y de Ciudad de México pero a ver lo que tú decías Juan Carlos el cruising es una actividad regulada y regulada legitimada deslegitimada por los mismos por los mismos gays porque aquí yo creo que tengo que reducirlo a hombres ¿no? Este algunos dicen no es que mismos gays ¿no? El metro no es para eso los parques no son para eso para eso hay hoteles pero yo me pregunto Los baños de la Purísima no son para coger ¿no? Pero a ver yo aquí le pregunto Bueno, los baños de la Clínica Condesa también son famosos ¿no? No, exacto o sea a ver Hasta Next tú ves fan Yo le pregunto a la IN porque sé que trabaja con este tipo de poblaciones cuando tienes 17, 18, 19 años ¿no? No tienes trabajo eres de baja condición pues sí a la mejor te quiere por supuesto que a la mejor te quieres ir a coger al puerto de tu casa pero no puedes porque en tu casa no saben ¿no? o te enlazan la vida imposible o no tienes 200, 300 pesos para irte al hotel claro que te gusta pero a lo mejor no tienes ni con quién irte al hotel y por eso vas al lugar de cruising a ver qué te encuentras ¿no? Si alguien no lo puede si alguien no puede entender todas esas dinámicas bueno pues ya es culpa de esta persona Totalmente porque además se intersecta primero el acceso a o sea si eres joven también tenemos que ver como cuáles son las características de qué joven hablamos ¿no? O sea tiene que ver también la geografía en dónde vive cuáles son las características económicas que tiene las características sociales que tiene y eso nos va a dar como resultado un acceso o inacceso a determinados lugares entonces por supuesto que los lugares de cruising son una alternativa para las personas que no quieren como bien lo dijo Luis Adrián o no pueden pagar un hotel o no quieren definitivamente y en esas dinámicas muchas personas nos hemos porque creo que aquí todos hemos sido un lugar de cruising ¿no? digo no nos hagamos este nos hemos relacionado con diferentes personas a lo largo de nuestra vida y que a raíz de eso también adquirimos otro otro tipo de experiencias que no vamos a encontrar ni en un antro de zona rosa ni en un hotel de la Cuauhtémoc o sea son experiencias que van a enriquecer de alguna manera nuestra actividad como hombres homosexuales en esta ciudad y yo creo y yo creo que y yo creo que y no nada más eso es también por el simple placer que te da el poder disfrutar y que va más allá de si tienes o no tienes acceso es placer y forma parte también de esa construcción que tenemos los hombres homosexuales de poder disfrutar de ese placer y de verdad que todo mundo en algún momento dado de nuestra adolescencia antes de cumplir los 18 años tuvimos que estar en alguno de estos lugares o después o después en el largo de nuestra vida y algunos hemos hasta compartido y en algunos nos hemos hasta encontrado indirectamente sí pero yo creo que al final al final del momento es que creo que estos lugares tendrían que estar más allá de de tener estos estas estas condiciones muy complejas donde estamos permitiendo que les que se extorsionen que haya incluso abuso del poder por parte de las autoridades u otra que haya otras personas que se dediquen hoy en día a tratar de perseguir a personas y tratarlas de de amedrentar fingiendo que son policías judiciales lo que también pasaba muchas veces en los ochentas en los baños de los ámbores entonces creo creo que hoy en día sí tendríamos que tener una figura que de alguna manera proteja pero también permite englobar que sí que no se puede hacer dentro del actuar cuando te tengas cuando cuando llega la autoridad yo creo que tendríamos que regresar mucho milenios atrás no es cierto esta la discusión del por qué se estigmatiza yo creo que siempre es como volver a discutir por qué la sexualidad el ejercicio pleno y el disfrute de la sexualidad se obligó a meterse aden a tu casa dentro de tu casa cuatro paredes tendríamos que discutir por qué es criminalizada esta práctica por qué es estigmatizada por qué el ejercicio pleno de la sexualidad está mal o sea es incorrecto el disfrute de la sexualidad y esto orillado digo tenemos aparatos represores iglesia escuela estado y ahorita para darle retorno a lo que nos convoca que es la COVID yo hablaría del retorno de la policía médica la COVID y las medidas sanitarias ahora se convierten también en una policía regulatoria de la sexualidad sobre todo por las vías de transmisión de la COVID o del SARS-CoV-2 para ser más específicos pues eso nos va a impedir el ejercicio pleno de la sexualidad y por otro lado ya tenemos nuestros policías médicos morales sin tener títulos de medicina digo ¿cuántas veces no hemos visto la estigmatización ya de las personas por andar cogiendo ya los tachan de irresponsables ya hay casería de brujas bueno la denuncia que no fue que no fue judicial uno de los lugares de encuentro sexual fue que hicieron pues es una queja o una denuncia ante IBEA e IBEA pues tuvo que actuar pero ni siquiera clausuró es una suspensión de actividades que también era lo que mencionaba Temis ¿no? Este es el otro tema ¿no? por supuesto que hay públicos y no por el acceso sino porque pertenecen a la ciudad que no podrían en todo caso ser regulados ¿no? pero hay espacios de establecimientos mercantiles que hacen de esto un negocio sí pero es mucho más económico para una gran cantidad de la población acceder a estos lugares que a una habitación de hotel inclusive en algunos casos más seguro ¿y qué vamos a hacer con esos espacios? porque la realidad es que también esos espacios son víctimas de la extorsión y por no existir regulación es que siguen siendo víctimas de la extorsión más allá del fenómeno de la corrupción que es muy complejo la realidad es que si no existe una figura en la ley de espacios mercantiles que considere los lugares de encuentro sexuales tienen que hacerse pasar por hoteles por bares por vapores y todo el tiempo por albergue de vuelta a la ley para poder mantener la apertura de sus espacios me parece que en ese tema ahí sí es necesaria y urgente una regulación no hay una sola persona a la que no le convenga le conviene a los clientes porque se puede garantizar un espacio de mayor seguridad de mejores condiciones de higiene se puede garantizar la certeza de mejores condiciones de trabajo de los dueños y por tanto las condiciones de trabajo de quienes ahí laboran y bueno finalmente esas personas tendrán que pagar impuestos como cualquier otro negocio y hasta la autoridad le conviene por tanto ok yo quisiera me siento como en clase intentando regresar la discusión hablar sobre COVID o sea el hecho es la realidad es que sí hay un riesgo de adquirir COVID y de transmitirlo o sea eso no lo podemos negar el hecho de que tú vayas a un espacio con más personas obvio es una ridiculez perdón por decirlo así pero es una ridiculez de pronto ahora los panfletos que sacan de ay si vas a ir a coger este ponte tu cubrebocas y solamente practicas sexo oral ya sé para este tipo de espacios eso realmente ni funciona porque ni cubrebocas llevas pero hay unos hay unos que sí digamos que pero que te piden no o sea no pero estamos hablando de espacios de cruising no estamos hablando de espacios no pero ya estamos ya estamos como metiéndonos a los lugares privados por eso yo me quiero regresar por eso yo me quiero regresar el otro tema es muy claro estos son espacios públicos no se pueden violar los derechos humanos de las personas en ningún espacio mucho menos en el espacio público es la autoridad la que regula la ley de cultura que no lo sanciona y lo que se requiere es una capacitación de la policía pero aquí el tema es la exposición sobre este tema de los espacios públicos la impresión de que nos falta definir que es exhibicionismo para que las personas que practiquen cruising tengan seguridad de que pueden hacer que no pueden hacer como lo pueden hacer como no lo pueden hacer al final por supuesto que hay una relación de erotismo en la clandestinidad de estos espacios queremos que sigan siendo clandestinos o queremos que eso termine creo que esa es la pregunta de entrada si queremos que sean clandestinos ambas cosas que dice Temistocles tienen un precio o sea tienen un costo porque si se regula entonces ya no es tan clandestino y entonces pierde como la esencia del crisis y entonces si no se regula se puede seguir teniendo este problema que hay con la autoridad yo creo que ese debería de ser el camino como para debatir que preferimos pero mientras este debate hay por supuesto que los lugares de cruising yo tengo aquí a menos de un kilómetro uno y por supuesto que las noches se llena entonces ¿cómo abordamos este debate? incluyendo a las personas que utilizan estos espacios que utilizamos estos espacios si quieren hacemos una ronda de conclusiones de cruising y yo nada más les pongo porque el asunto de la interseccionalidad o sea es que no nada más escoger o sea sí de principio escoger pero sí volvería ¿no? a decir que en estos espacios digamos que el pretexto es coger o que la mayoría va a coger pero que sí hay interacción socioerótico afectiva es el término ¿no? o sea sí hay mucha gente que después de coger o en busca de coger platica habla interactúa se pide teléfonos y luego investigamos por qué ¿no? y que llegue de repente alguien cinco policías cuando tú ni siquiera estabas mamando y estabas en busca de a ver a quién y te violenten eso sí se me hace muy agresivo y si yo no tuviera referencias internacionales de cómo lo han manejado otras policías y otras ciudades que van desde una división de policía LGBT pienso en Toronto los policías que llegan a los sitios de encuentro los sitios de cruising de Toronto son gays bueno la policía lesbiana y el gay ¿no? o sea van como en pares pero sabes que no tienes que echarte a correr porque esos policías están ahí para cuidarte y si te preguntan te van a preguntar ¿todo está bien? porque puede haber un loco homofóbico que sabiendo que hay un lugar de cruising llegue y te ataque o llegue alguien y te robe gay o no gay la policía está para cuidar a la ciudadanía la policía sabe qué está pasando ahí ok por eso yo decía desde hace rato no lo tienes que regular porque el regular no sería meterte a definir el espacio pues qué es lo que tienes que hacer en algún lado tiene que estar justamente definido qué es cada cosa y si tienes este tipo de intervenciones como Tim bien lo decía si podemos poner más ejemplos la policía de Toronto la policía de Barcelona que tiene para estos espacios un cuerpo de policía gay cambia drásticamente porque no lo regulas pero sí cuidas que las personas que están ahí tengan un ambiente seguro y cambia drásticamente el concepto sin regularlo ojo que yo creo y aquí bueno la policía tenemos muchos compañeros del cuerpo de policía que están ahí en las redes sociales se empodera la ciudadanía no falta ciudadanía y que yo creo que yo creo que sería bien interesante porque no también apostarle a tener un cuerpo de policía gay en la ciudad de México ya que somos gay friendly entrarle y hay muchos y hay muchos ahí que los vemos en las redes sociales que hasta con el uniforme estar que ya no son tan de closet y que bien podrían empezar a entrarle a este rollo para ayudar a definir en estos lugares de proteger a la propia comunidad digo no estamos hace 10 años ya los vemos en el grinder en el horno donde sea presumiendo el uniforme hasta cogiendo con el uniforme pues está bien experiencia que experiencia no o sea se vale a ver Juan Carlos si no 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 pues es que yo ya yo ya me perdí esto era un debate de 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 cruising y COVID y ahora estamos es que vamos con la regulación vamos con los privados no yo creo que Juan Carlos tiene razón pero a ver se fueron viendo muy 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 claros en un espacio de encuentros sexuales no se puede mantener la sana distancia la gente no utiliza cubrebocas nadie está preocupado por qué va a agarrar y si se va a desinfectar las manos cada 3 minutos por lo que agarró bueno por tanto pues no son espacios que se puedan frecuentar durante la pandemia de la COVID quienes lo frecuentan pues deben saber a qué se están enfrentando justo justo allí es donde tenemos la ausencia del Estado porque el Estado asumió una postura pero el Estado no puede intervenir en lugares que no están regulados no tiene que haber condiciones o sea no quiero que vayan enfermeras a los lugares de cruz o para médicos no tiene que haber disponibilidad de información de herramientas y de insumos Juan Carlos también yo te digo un ejemplo muy concreto durante la pandemia la alcaldía buscó cerrar en múltiples ocasiones el espacio llamado como el Chacalódromo que es el lugar para hacer ejercicio de barras que se encuentra junto a la Galorita de Insurgentes lo intentaron más de 20 veces y fue verdaderamente imposible no había posibilidad de cerrar ese espacio porque la gente lo seguía frecuentando y por supuesto que no para hacer ejercicio lo frecuentaban para tener relaciones sexuales es que no hablo no hablo de acciones coercitivas donde digas voy como Estado y prohíbo eso porque va aunque lo prohíba el Estado se va a hacer a lo que yo me refiero es que el Estado debe de proveer elementos como información por ver servicios pero qué prácticas para protegerte de la COVID puedes realizar en un lugar de encuentros sexuales sinceramente pero ahí pero ahí pero ahí abrir las ventanas o sea si sabemos el aire no, no, no perdón es una chiste pero si nos es que esa es la otra es que nuevamente están confundiendo lugares de cruising a lugares de encuentro ya estamos pasando pero si pones el asunto del cruising ya quedó estamos si quieres yo no sabía yo sigo hablando del cruising no, a ver si quieres empecemos hasta el momento no les hemos dado como no hemos discutido el tema COVID y cruising ¿qué haces? porque lo más seguro es que vas a adquirir en algún momento COVID por ir a lugares de cruising o si tú lo tienes lo vas a transmitir pero insisto más en lugares cerrados pero a ver pero no importa a los lugares públicos a los lugares a los lugares privados edificios que se condicionan o no como lo decía Temis que se acondicionan o no en donde te cobran a ver hay un ejercicio ahí este rollo de la interseccionalidad se pone te cobran se anuncian no reparten algunos muy poquitos dan condones gratuitos la mayoría los cobran ¿no? este los grupos de incidentes no a ver pongo varios temas pongo varios temas los grupos que trabajan con VIH con VIH nada más no van porque no los conocen o no los dejan entrar entonces son un montón de temas alrededor si quieres lo reducimos a la COVID si lo queremos reducir a la COVID tú eres el que diste el tema tú eres el que convocó para ese tema sí que tiene que ver porque hay mucha gente cogiendo con cubrebocas métanse a Twitter hay mucha gente que sí está cogiendo con cubrebocas ¿qué tendría que hacer el Estado? tendría que proveer información pero también algunas medidas que pudieran estar ahí ¿cuáles son esas medidas que tuvieras tener? a lo mejor no vas a poder tener gel pero hay un montón de lavabos móviles que podrían tener y que estuvieran ahí que les estuvieran dando mínimo mantenimiento para tener las ventanas yo insistería en las ventanas estamos hablando de los lugares públicos no, ya no ya estamos en los que entonces si estamos en los privados si te estás cobrando pues el cliente tiene que hacer valer lo que está pagando y tendría que tener disponibilidad mi percepción es que estos espacios no podrían estar abiertos en este momento pero lo están o sea estamos hablando pero lo están porque no están regulados porque dicen ver exacto para el texto ellos sí tienen que estar regulados para el texto pero aquí la idea pero la idea aquí no es hablar si están regulados o no estamos hablando de lo que existe no, no, no estoy de acuerdo Juan Carlos estoy de acuerdo pero el Estado no puede intervenir en un espacio mercantil para dar información sobre prácticas sexuales si no se reconoce que en estos espacios se desarrollan prácticas sexuales no, no estoy hablando de que lo tengan que hacer una campaña de si tú vas a la casita yo lo sé Juan Carlos pero a ver por ejemplo tienes que hablar yo hago un negocio de taller de bicicletas así me registro ante la alcaldía así me registro ante el gobierno de la ciudad pero resulta que yo además preparo pizzas ¿no? bueno pues ¿por qué va a ir la autoridad sanitaria a investigar si las pizzas se preparan con la suficiente higiene o no si yo registré mi negocio como un negocio de bicicletas? bueno pues lo mismo pasa con los lugares de encuentro sexual la falta de regulación imposibilita que el estado tenga una intromisión para generar prácticas que disminuyan el riesgo de contagio ¿cómo extrañamos el internet? es que tú puedes hacer como estado decir lugar si tú asistes a lugares de encuentro tienes que poner estas atenciones o tienes que exigir o sea el hecho de que no existe una regulación también en la clandestinidad no quiere decir que existe pero existen pero son clandestinos y como estado no puede hacer si reconoces que llevan a cabo esas prácticas tendrías que tomar la decisión de cerrarlos es que no estamos hablando nuevamente de regularlos pero a ver Temis ahí sí déjame me retomo a Juan Carlos a ver hoy ahorita es como si dijeras es que no hay información de que si te metes coca y te metes tacha y te metes una línea de y fumas mota y aparte una pastilla de Viagra pues seguramente a lo mejor los cuatro efectos pero eso es información en general para la población pero ni siquiera es que ni siquiera para la población en general existe no bueno olvidémonos que existe o que no existe Alain el tema es cómo evitamos que esto cura la intervención del estado dentro de estos espacios es imposible si no los reconoces tendría que a ver en todo caso tendría que focalizar la campaña de comunicación para prevenir la transmisión de los virus múltiples a la población que asiste a estos espacios pero a ver pero yo creo que es un tema del estado pero si es un tema del estado porque donde están las secretarías o los departamentos de cada una de las secretarías federativas trabajando con los lugares de encuentro para dotarlos de insumos pero es que te está diciendo Temis que no pueden porque no está en la ley como una campaña de prevención claro que sí puedes no claro que puede Luis claro que puede pero necesitas un padrón de lugares a los cuales tienes que ir a llevar estas campañas si no están regulados ¿cómo vas a saber como autoridad cuáles son estos lugares perdón pero entonces las organizaciones sí tenemos porque nosotros sí vamos haciendo una campaña pero no hay que las organizaciones tienen que exigir la regulación de estos espacios no, no, no pero también la votación por parte del estado pero ojo el estado no va a venir a decir qué van a hacer o no las organizaciones yo creo que hay postura yo no dije esto yo creo que lo único que falta yo solo creo Alain yo solo creo que si no se regula no se le puede exigir al estado que intervenga porque no lo está sancionando pero tampoco lo está reconociendo es que nuevamente yo creo que están atorándose en cosas que son mucho más estructurales que la realidad o sea tú puedes promover una campaña como estado no te lo digo a ti porque no es tu obligación como tal sino ahorita las autoridades sanitarias tienen la obligación de hacer campañas para prevenir la transmisión de la COVID y esto implica todas las maneras posibles de transmisión entonces no es irte a regular y que la enfermera te ponga el cubrebocas en el sitio de encuentro lo que tú puedes hacer son campañas generalizadas pero focalizadas a poblaciones específicas si tú como población gay frecuentas lugares pues tendríamos que estar viendo una campaña del estado diciéndole tú chico gay que vas a lugares de encuentros exige a estos lugares que tengan estas condiciones o sea yo me refiero a eso son campañas focalizadas en poblaciones no en espacios exacto eso es lo que yo digo pero no existen hasta la fecha ¿por qué? porque no se ha se ha cegado nadie ha hablado de las prácticas sexuales en el COVID nadie y todo el mundo piensa que eso estamos hablando aquí y a la autoridad hay que exigirle que lo haga pero entonces por eso yo decía hace rato la autoridad lo que tiene que hacer es dejar de esos condones que tiene ahí guardados y esos lubricantes empezar a dar a las personas a los lugares estos insumos para garantizar que las personas que acuden a ellos tengan el menor riesgo de contagio como una campaña de prevención es que ahí perdón me da culpa que lo acoté perdón el título era COVID pero es que a ver si vamos a hablar de encuentros sexos porque esa es la otra hay todo parece indicar fue el culpable de esto los números de positivos de ITS van a subir porque la gente está teniendo más prácticas de riesgo y a lo mejor ahí el que nos puede explicar rápidamente es seguramente es a ver güey me pongo un cubrebocas no me pongo condón o sea cómo opera en determinado momento el deseo ahí está y está probado que cuando hay condiciones de estrés máximas como la que estamos sometidos todos en el mundo la gente coge o sea pero ojo también está viendo un diagnóstico está viendo un diagnóstico también mucho más como comercial de personas con VIH como comercial la próxima semana ya tenemos la implementación de una encuesta justo para comprender cómo ha sido la dinámica de las vivencias de las personas LGBT durante la COVID y justo indagamos prácticas sexuales uso de drogas bienestar psicológico ¿la vas a lanzar o vas a presentar? no ya la vamos apenas la vamos a lanzar batallamos un poco porque teníamos que tener autorización de los comités de ética y de investigación yo sé que hay otras organizaciones que se lanzan sin estos permisos pero bueno la parte institucional nos obliga a eso pero no tenemos como datos ahorita de qué es lo que pasa digo sabemos qué pasa desde la parte empírica pero la parte documental no lo sabemos lo que sí sabemos es que el estado se enfocó a COVID y pues descuidó todo lo demás descuidó absolutamente todo y ya se les juntó la ropa supongamos que ahorita alguien desde hace dos o tres meses tiene una ITS lo más seguro es que no ha podido tratársela a través del estado probablemente tuvo que ir con algún particular si tenía los medios o no si quería condones pues no hay como condones si quería hacerse una prueba de VIH pues digo los discursos es que todas las písnicas están abiertas y todo pero pues la realidad es es compleja además también aquí introduzco yo el tema del diagnóstico inicial porque hubo diagnósticos en pues yo creo que desde enero que se empezaron a agendar las citas en febrero marzo abril y esas citas ya no llegaron entonces son personas que ya tienen un diagnóstico y que ni siquiera tienen el seguimiento inicial sobre todo en las instituciones de salud este con derecho a viencia tanto en IMSS como en ISTE que suelen tener un proceso mucho más tardado de inicio de tratamiento entonces eso también hay que tomarlo muy en cuenta porque si hay muchas personas que se detectaron en este año o en medio de la pandemia y literal los pasaron hasta cuando estemos en naranja cuando estemos en verde puta wey pero es que estamos atendiendo en los términos en los que estamos quién sabe cuándo va a ser eso exacto o sea literal estamos atendiendo una pandemia para cuidar otra pero ojo yo creo que es en general sin ponerle institución es una transversalidad que está atravesando todo el sistema de salud porque en algunos lugares los cometieron 100% COVID y que ganamos con eso ganamos una pandemia que la vamos a tener hasta el próximo año y nunca vamos a bajar a naranja entonces yo creo que ahí lo que tiene que empezar a hacer hoy en día el órgano regulador es empezar a definir quién tiene que empezar a atender qué cosa independientemente de la institución que tengas para hacer mucho más ágiles estos procesos y la otra que también se tiene que empezar a discutir en qué lugares se tienen que atender porque si hay algunos servicios que no están convertidos en COVID porque no están trabajando al 100% donde no hay riesgo de transmisión de COVID porque no hay pacientes porque son lugares libres de COVID por así llamarlo y que yo creo que eso es ahí donde se tendría que aprovechar más para poder generar esas acciones de prevenciones y poder garantizar un acceso mucho más equitativo al tema de la atención en primer nivel pues Adrián tú y yo hace poco platicábamos sobre el tema de la telemedicina es como se le llama a las consultas médicas a través de una cámara frente a una televisión con pacientes que ha tenido éxito en otras partes del mundo creo que justo tendríamos que empezar a exigir que ahora este tipo de atención médica pueda dirigirse a estas poblaciones que se han quedado sin los espacios donde normalmente se les brindaba su atención médica a ver yo creo que tenemos que empezar a migrar esos sistemas y hoy en día en Paraguay a mí me sorprende mucho que no nada más es telemedicina sino es medicina por teléfono donde un especialista le habla a la persona y empieza a hacer la intervención de la consulta a través del teléfono por no tener acceso o no tener un teléfono inteligente me disculparán pero no no tenemos que apostarle a eso tenemos que apostarle a fortalecer al sistema de salud a fortalecer la infraestructura porque ese tipo de medicinas es tendiente a la privatización a la salud ¿por qué? porque amplía las brechas entre quien tiene servicios de telefonía quien tiene servicios de internet para una pantalla y despersonaliza la atención además suena muy bonito igual como ahorita suena muy bonito las clases en línea pero las clases en línea también aumentan las brechas de desigualdad yo más bien la apostaría a fortalecer el sistema de salud incrementar el personal para tener mayor alcance de las personas ampliar la red documental pero a ver una crisis creo que no es pero es el estudio de la gente para resolver el problema pero ahorita más bien es pero a ver pero eso es técnicamente imposible ahorita Juan Carlos a ver y pongo el ejemplo de lo que está pasando con los infectólogos a los médicos tratantes de VIH independientemente del sistema en el que esté porque muchos dobletean la mayoría de los médicos tratantes están abocados a atender 100% COVID y entonces resulta que no hay médicos tratantes para atender VIH porque en la mañana están dobleteando en algún capacit en la tarde están en limpio y en la noche se van a lista a trabajar pero es que cualquier alternativa no es de forma inmediata también la telemedicina va a estar en largo plazo entonces en lugar de apostarle a eso pues apuéstale mejor a fortalecer su estructura sí yo entiendo que no es de la noche a la mañana para seis meses no nos va a dar tiempo no en seis meses tampoco vas a hacerlo de telemedicina ni nada para mí para mí era importante porque dijera Juan Carlos es que terminamos hablando que sí es que terminamos hablando de muchos temas porque el cruising es al final el cruising y el ejercicio de la sexualidad es eso hablamos de derechos sexuales pero también de ciudadanía de violaciones de derechos humanos de regulación sí yo sí soy de la idea como menciona Temis de vamos viendo que regulamos porque si hay cosas que se tienen que regular de empoderamiento de ciudadanía me parece también que que las violaciones de derechos humanos muchas veces se dan o se dan más a efecto de que oigan ¿por qué corren? pues si no estaban haciendo nada más que mamar ¿no? o sea no estaban robándole a nadie no estaban cometiendo no es que vienen los policías y nos nos madrean nos esculcan nos roban esos sí son delitos ¿no? este el otro día vino un policía y me dijo que si no traía yo dinero ni celular pues se la mamara ¿no? ¿y qué hiciste? pues se la mamé o sea a ver ¿no? o sea fue una mamada extorsionativa y creo que hemos olvidado el contexto homofóbico o sea ¿por qué dejas que te extorsionen? porque también digo ahorita estamos viviendo en nuestra burbuja de la Ciudad de México pero en otros en otros lados por ejemplo yo recuerdo cuando hacía cruising cuando era adolescente en Ciudad Juárez o sea son los únicos espacios donde tienes la oportunidad de conocer a otras personas gays porque ni en tu preparatoria ni en tu secundaria nadie es gay más que tú entonces no tienes espacios de socialización entonces la misma la misma homofobia te orilla la clandestinidad y si hablamos de cruising también tendríamos que hablar de riesgos para ITS y de VIH lo último que vas a encontrar en un espacio de cruising es un condón si es que no lo llevas tú no va a haber ningún condón a la mano ni disponible y no te lo piden ¿no? el usuario y bueno para quien lo quiera usar porque también hay gente y es muy válido quien no lo quien no lo quiera usar pero si hablamos de cruising tenemos que hablar también de riesgo para adquirir ITS VIH y que eso tampoco no hay como tantas estrategias de prevención bueno y ahora la COVID entonces tendríamos que tener asegurado estos procesos de informar si tú estás haciendo cruising te estás exponiendo a ITS VIH y COVID entonces si a ti te da una ITS este es el camino a seguir si a ti te da este VIH bueno si estás en riesgo de VIH pues hay que hacerte pruebas para y no estás utilizando el condón también o no estás en PREP o estás congiendo con gente que no es indetectable estás en riesgo de VIH y este es el camino a seguir y esa es la información que tú dices que el Estado tiene que proveer ¿no? exacto y también te va a dar COVID porque tarde o temprano si te expones a más de 10 15 personas diarias te va a dar COVID cuando empiezas con los síntomas ese es el proceso que debes de seguir creo que eso es lo que tenemos que informar darle elementos en lugar de juzgar a las personas de por qué andan si ya sabes de irresponsables bla 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 o sea la gente lo va a seguir haciendo entonces tenemos que dar estrategias para detección oportuna tratamiento y seguimiento y ahí es donde el Estado no ha cumplido exacto totalmente no lo ha cumplido y además de que yo creo que a ver yo creo que en estos lugares en donde dicen que no están regulados y en los lugares de cruising en donde hay abusos y todo esto me parece que también la autoridad no es pendeja o sea ellos saben en donde hay estos lugares están focalizados también ellos saben donde existen estos puntos de cruising y de lugares de encuentro entonces creo que si hubiera también un poquito de voluntad podría hacerse llegar esta información que nos dice Juan Carlos porque esa es la información que no está llegando a sus lugares y esa es la información que se trata que las organizaciones de la sociedad civil muchas están haciendo llegar o sea están haciendo llegar toda esta información y además los insumos también de prevención pero ahí Alain yo creo que también hay una hay una carencia porque el Estado no está ayudando a las organizaciones aparte y para allá iba porque a partir de esta administración pues todo vino para peor ¿por qué? porque no hay apoyos a las organizaciones porque el discurso es criminalizante incluso hacia las organizaciones de ya no te doy dinero porque quién sabe qué hacías con él literal ese es el diálogo que está manteniendo el federal el ejecutivo con las organizaciones de la sociedad civil recordemos que las las organizaciones nacieron justamente para hacer el trabajo que no puede hacer y que no está ni siquiera habilitado capacitado en muchas ocasiones el Estado y ahora lo estamos haciendo sin recursos de ningún tipo del Estado entonces creo también que eso ha agravado mucho la situación no solamente en general de las poblaciones LGBTTTI sino de estos lugares de encuentro porque antes por lo menos teníamos a las organizaciones en donde tenían insumos tenían tenían condones lubricantes tenían dedales tenían diques de látex y ahora todos esos insumos han ido decreciendo porque pues no hay dinero y las organizaciones por más que queramos hacerlo necesitamos recursos para hacerlo y en muchas ocasiones estos recursos no suceden pero yo creo que también ahí es una ausencia del Estado y de la parte legislativa porque el dinero ahí está y no se está utilizando yo sí creo que las que tenía que buscar es la manera en cómo está bien yo no te voy a dar presupuesto pero sí te voy a poder dar insumos para que tú puedas operar y que tampoco se está ocurriendo temis por alusiones y yo creo que ahí es donde la parte legislativa bueno por supuesto los legisladores aprobamos la ley de egresos de la federación a mí no me corresponde porque soy diputado local pero también de la Ciudad de México yo creo que el escenario que vive la Ciudad de México tiene que distinguirse frente a lo que ocurre a nivel federal nadie puede negar que la clínica Condesa ha seguido operando aún frente a muchas adversidades la Secretaría de Salud de la Ciudad ha hecho un esfuerzo importante por sostener muchos de los programas que se han creado no en esta administración sino desde antes me parece que si nos preocupan estos temas tenemos que también asumir responsabilidades no sólo como en este momento yo como legislador también como ciudadanía y como organizaciones de la sociedad civil creo que le tenemos miedo a la regulación porque la regulación por supuesto que trae obligaciones no solamente garantiza derechos pero si queremos evitar la criminalización si queremos disminuir la estigmatización si queremos blindar a estos lugares de la homofobia como lo mencionaba Juan Carlos necesariamente tenemos que regularlos y si estoy de acuerdo las campañas se tienen que dirigir se tienen que focalizar a las poblaciones que acuden a estos espacios en tanto no estén regulados podemos hacer mucho si focalizamos a las poblaciones mientras no estemos regulados ese tiene que ser el discurso del Estado para lograr disminuir tanto la violencia como la transmisión de todos los virus y de todas las enfermedades y pues ya también tienes otra posible iniciativa Temi el poder tener lo hemos discutido pero no espérame todavía no acabo el tema de generar el tema de generar el tema de generar un cuerpo o un batallón de policía gay a ver yo creo yo creo que tendríamos que empezar a caminar hacia allá y de verdad creo que podría abonar para ir paleando mientras se regule y entramos a la discusión realmente de qué queremos regular y qué no es que es muy queremos que se defina eso es un tema que podrías abonar abonar y que creo y que creo que el tener el tener una policía o un o un escuadrón gay podría ayudar a generar acciones distintas digo porque estás hablando y veamos los ejemplos que están en otros países tanto de primer de primer orden como los latinoamericanos Colombia lo ha hecho y le ha ido bastante bien y que creo que podríamos empezar a caminar hacia allá en tener estos estos lugares más permeados por la diversidad vamos a hacer una rondita de conclusiones digo ya de alguna u otra forma ya la han hecho pero si quieres empezamos con Juan Carlos sé que era COVID pero tendríamos teníamos que teníamos que hablar de estos temas al final de cuentas yo sabía que iba a pasar eso la discusión se puso rica si quieres digo ya nos anunciaste esta esta encuesta por supuesto que si quieres te ayudamos a sacarla porque pues entre más números tengas es mejor pero pues danos tus conclusiones es urgente crear estrategias del estado no prohibitivas no de prohibición en cuanto a la sexualidad porque la sexualidad se ejerce con permiso o sin permiso del estado más bien hay que proveerle de elementos para el cuidado de la salud a las personas asegurar que cuando a una persona LGBT de COVID tenga las condiciones necesarias para el seguimiento en específico espacios o centros de salud sistema de salud libre de homofobia eso es asegurarlo proveer condones asegurar pruebas de VIH asegurar tratamiento yo creo que eso es lo más urgente que le da al estado y a nosotros como personas porque también es la relación es bidireccional pues hacer lo posible en tener cuidados para evitar adquirir ITS VIH bueno que el VIH está dentro de las ITS y COVID digo hacer lo mínimo necesario cargar alcohol gel cuando vayan a lugares de cruising intentar dar lo más posible el cubrebocas no dices que no pero cubrebocas no a mí me ha tocado un montón de lugares que la gente no lo usa y esa es la realidad lo otro es que cuando empiecen a tener los síntomas eviten ir a espacios de cruising o sea algo de generar un poco más de autocuidado pero también de cuidado colectivo yo creo que eso es lo más importante y evitar ser policías médicas en la sexualidad Luis Adrián el estado tiene que empezar a regular y empezar a garantizar espacios de atención médica para las personas que hoy en día puedan salir positivos a cualquier ITS independientemente de la institución a la que pertenezca y ahí sí ponerse las pilas con el INSABI para realmente empezar a dotar a los capacites de todo el país de la infraestructura y del recurso para atender a todas las infecciones de transmisión sexual para lo que fueron creados y de igual manera las instituciones de seguridad social garantizar la atención en los primeros niveles de atención porque esa es medicina preventiva y empezar a visibilizar introyectarnos esta parte de prevención de infecciones de transmisión sexual y de COVID y como decía Juan Carlos ¿cómo le entramos realmente entre todos para hacer acciones en primera persona de prevención cargar con mi frasquito de gel cargar con mi frasquito de lubricante si voy a tener relaciones sexuales con dones si los quiero utilizar o no y eso ya va a ser decisión personal y decisión de la otra persona porque es un acuerdo de dos no es un acuerdo nada más unidireccional y empezar a comunicar los lugares donde a la gente la están extorsionando a la gente le están generando persecución policíaca porque creo que eso nos ayudaría a lo mejor a ellos no decirlo pero a otras personas sí empezarlo a ser visible para que empiece a dejar de ocurrir de algo que ya sabemos que está ocurriendo pero sigue ahí invisibilizado y sobre todo tener una prevención hoy en día en el uso de otras drogas que puede ser alarmante por la transmisión de infecciones de transmisión sexual a través de vía intravenosa Alain yo creo que ante los vacíos de autoridad del estado de las instituciones y de todas las personas que están en lugares de toma de decisión lo único que nos queda es la comunidad la comunidad que tenemos alrededor los contextos que podemos nutrir de estas redes de apoyo porque es ahí en donde realmente nos vamos a cuidar ya sea en los lugares de encuentro en los lugares de cruising en los lugares de apoyo en los lugares en las instituciones de salud me parece que yo creo firmemente en que si logramos realmente empatizar con las necesidades y las problemáticas de la persona que tenemos enfrente podemos realmente proponer soluciones sólidas y tener como un campo de acción también amplio para poder tener también un poquito de paz y de tranquilidad en medio de toda esta problemática que se está viviendo y aparte yo creo que en estos lugares de comunidad y de donde coexisten diferentes poblaciones LGBT también podemos nutrirlas de empatía creo que eso es muchísimo muy importante para que también nosotros podamos sentirnos en confianza entre nosotras y nosotros mismos y para que también nosotros podamos proponer soluciones y no estemos también esperanzados a que pues sí a ver cuando me atienden o a ver cuando vienen o a ver cuando hay condones o a ver cuando bueno pues hay que buscar las formas sin dejar de exigirle y obviamente obligar a las instituciones y al estado a que atiendan las necesidades y respeten los derechos humanos de las personas LGBT y también bueno ojalá se hablara tanto de VIH e ITS como hemos escuchado en los últimos meses hablar sobre COVID creo que si de algo no puede responsabilizarse al gobierno actual es de la información que diariamente se provee a la ciudadanía respecto a COVID en los lugares de encuentros sexuales sin duda son espacios de riesgo para la transmisión de COVID me parece a mí imposible prevenir la transmisión de COVID en un espacio de encuentros sexuales ya sea cerrado sea abierto sea privado sea público y creo que entonces la población de hombres gays bisexuales y personas trans tiene que discutir si está a favor de una regulación o prefiere que estos espacios sigan estando en la clandestinidad es un debate que la población que frecuente estos lugares tendrá que empezar a generar para que el poder legislativo de la ciudad de México pueda actuar en consecuencia yo de ninguna forma presentaría una iniciativa cuando no cuente con el respaldo de la población que frecuente estos espacios y por supuesto que mi punto de vista es que si se requiere una regulación porque solo así podemos evitar que el estado y todas las autoridades se sigan escudando en no intervenir en no generar campañas para prevenir la transmisión de ITSS y de VIH en todos estos espacios y además para brindar seguridad y certidumbre a las personas que también los frecuentan Oigan muchas gracias muchas gracias a los cuatro Luis Adrián Quiroz de Vinz Juan Carlos Mendoza del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM Alain Pinsón de Vive Libre de Misto que les villanaba diputada del Congreso de la Ciudad de México y presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos muchas muchas gracias de verdad por su espacio por su tiempo por estos temas que son temas que vamos a tener que estar hablando y que ciertamente generan estos debates y estas discusiones que muy seguramente también se van a generar cuando se pase este programa muchas muchas gracias a los cuatro gracias a ti Gabriel vamos a ser cancelados y ahí nos vamos a ratitos de lugar de cruz esto es Código Diverso nos vemos la próxima semana en el Facebook de Escándal y en la Señal de Aztele TV viernes a las 5 de la tarde quédense con toda la programación de Aztele quédense con todos los productos que les ofrece Escándala día con día de mujeres trans de mujeres cis de ningún chile tembona de análisis político y este espacio de reflexión acerca de una variedad de temas gracias de verdad nos vemos la próxima semana gracias a los cuatro nuevamente Aztele punto tv haztele punto tv haztele haztele punto haztele punto tv ¡Suscríbete al canal!